Las elecciones de Estados Unidos también las comenta nuestro compañero Trumpoloco. Adelante. Todo lo acontecido a nivel nacional yo se lo traigo aquí, pero al estilo dominicano. El republicano Donald Trump ha conmocionado a medio Estados Unidos y al mundo enterito al derrotar a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Trump, un populista con un discurso xenófobo y antisistema, va a ser el próximo presidente de los americanos. Con el apoyo masivo de los estadounidenses blancos, descontento con la élite política y económica e inquieto por cambio demográfico acelerado, Trump rompió lo pronóstico de los sondeos y logró una victoria sorpresiva que aboca a su país a lo desconocido. Sin embargo, esto no ha impedido que varios centenares de americanos no se hagan largados a la calle en varios puntos del país. Espresar su frustración con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca puede suponer una ruptura con algunas tradiciones democráticas de Estados Unidos, como es el respeto a las minorías y con la tranquila alternancia entre gobernantes que discrepaban de su visión del país, pero no en los valores fundamentales que le han sostenido desde su fundación. Trump, que ha prometido construir un muro en la frontera de México y prohibir la entrada de musulmán a Estados Unidos, ha demostrado que un hombre prácticamente solo contra todo y contra todo y sin depender de donantes multimillonarios, es capaz de llegar a la sala de mando del Poder Mundial. A partir del 20 de enero, allí tendrá al alcance de la mano la maleta con los códigos nucleares y va a controlar las fuerzas armadas más letales del planeta, además de disponer de un púrpito único para dirigirse a su país y marcar la agenda mundial. Donde la Casa Blanca va a poder largar, si cumple su promesa, batalla con países vecinos como México, el que quiere obligar a sufragar el muro. México, vecino y hasta ahora amigo de los Estados Unidos, va a ser lo primero en la agenda del presidente Donald Trump. A raíz de este sorpresivo triunfo, la creatividad de la gente alrededor del mundo ha sacado varios memes, memes los cuales se burlan, de Trump, de Hillary, y eso es meme por aquí y meme por allá, y más meme por aquí y más meme por allá. Déjame más o que estamos. En un reporte noticioso pero alentilo, Dominica, ¿dónde hay? ¿Qué es el proyecto? Yo soy... Bueno, trompo, se rompió la taza, cada uno para su casa. Y no para la Casa Blanca, mamá. ¡Rompo, loco!